Estados Unidos cree que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia si cuenta con el equipamiento adecuado. Eso dijo el lunes el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, tras un viaje a Kiev junto con el secretario de Estado, Antony Blinken. En términos de su habilidad para ganar, el primer paso para ganar es creer que puedes ganar, y ellos creen que pueden ganar. Nosotros creemos que podemos ganar, que pueden ganar, si tienen el equipamiento adecuado, el apoyo adecuado. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para asegurarnos de que se solucione. Austin agregó que Estados Unidos espera que la capacidad militar de Rusia quede debilitada, al punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Estados Unidos ha sido un importante donante financiero y militar para Ucrania, y un patrocinador clave de las sanciones contra Rusia, pero a diferencia de varios países europeos, no había enviado altos cargos a Kiev. Durante la visita, Austin y Blinken anunciaron que los diplomáticos estadounidenses iniciarán esta semana un regreso gradual a Ucrania y el envío de 700 millones de dólares en ayuda militar adicional. Muchas gracias a Estados Unidos que está realmente ayudando a Ucrania. Quiero agradecer personalmente al presidente Biden por su respaldo personal a Ucrania. El viaje de los diplomáticos estadounidenses coincide con el inicio del tercer mes de la guerra, que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los países occidentales armas pesadas, asegurando que con más potencia de fuego las fuerzas ucranianas podrían cambiar el rumbo de la guerra. Y sus llamados parecen tener eco. Varios países de la OTAN se comprometieron en los últimos días a proporcionar armas pesadas y equipos a Ucrania, pese a la protesta de Moscú.